hola qué tal muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo donde veremos cómo podemos recortar vídeos directamente desde powerpoint vamos a abrir nuestro powerpoint aquí y bueno en esta diapositiva en blanco primeramente vamos a insertar un vídeo en la pestaña insertar nos vamos directamente aquí a multimedia y vamos al botón de vídeo una vez que estamos aquí daremos buscar un vídeo en este dispositivo vamos a entrar a cualquier vídeo y si te fijas aquí tenemos ya está esta ventana esta diapositiva donde se muestra este vídeo que tenemos aquí entonces para recortar un vídeo directamente desde aquí desde el powerpoint lo que tenemos que hacer es irnos aquí a reproducción y cuando estamos dentro de la pestaña reproducción en las introducciones verás que tienes este apartado de edición haciendo un clic sobre el botón de recortar vídeos se debe abrir esta ventana en el cual vas a poder previsualizar el recorte que quieres hacer si nosotros seleccionamos por ejemplo este tipo de recorte que nos corte desde aquí hasta aquí estaremos recortando todo este trozo que hemos seleccionado por lo tanto nosotros una vez que ya tengamos claro el trozo que vamos a recortar lo vamos a dar aceptar este vídeo quedaría tal cual solamente ya quedaría recortado en la franja de tiempo que le acabas de bueno de asignar por lo tanto así de sencillo es como podemos recortar vídeos directamente desde powerpoint espero que este vídeo te haya gustado te haya ayudado si es así como siempre te invito a que me dejes tu like suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo